Gracias por estar en sintonía de TN23. Estamos de regreso con un oficio chapín. Nuestro compañero Marvin García nos ha preparado un reportaje especial que de seguro a usted se le va a entojar ahora que lo verá porque es la elaboración del chocolate artesanal. Bueno, le meto más leña a esto, ¿verdad? Porque se va apagando el fuego ya. Sí, 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 por favor. Bueno, ¿y esto qué es lo que vamos a aprender a hacer? ¿Este es el primer paso? ¿Cómo es? Sí, vamos a aprender a hacer la elaboración del chocolate artesanal. Ah, chocolate artesanal. Sí, así es. Muy bien. En nuestro segmento oficio chapínez, hoy conoceremos el proceso de elaboración del chocolate en San Juan La Laguna. Acompáñenme y conozcamos todo este proceso. Mire, como que ya agarró, bueno, ahí el fuego, ¿verdad? Sí, sí, sí. Movemos, se quema, se quema. Aquí usted va a aprender a tostar el cacao. En algunas regiones del país existen personas que se dedican a la elaboración del chocolate de forma artesanal. Esta receta es adoptada de los abuelos. La preparación artesanal hace que el chocolate sea de sabor fuerte y amargo. Y se puede combinar con otros ingredientes, canela, chile, miel, café, ajonjolín y cardamomo. Para que mantenga su sabor natural, estas artesanas no utilizan azúcar, sino panela. Y las semillas de cacao se muelen en piedra. Nosotros lo que hacemos es procesarlo. Primero el tostado, tal como se vio, separar la cáscara de la semilla. La cáscara la usamos para hacer té, debido a que tiene muchos componentes antioxidantes. Y la semilla es un antidepresivo. Jura la depresión, trata la depresión. Se puede consumir la cáscara como también la semilla. Bueno, ¿y esto qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es esto? Descargar el cacao. Ah, ya, quitar la cáscara entonces. Sí. Pero mire todo lo que es. Primero me va a dar sueño aquí ustedes. No es asustado porque esto lo hacemos casi diario. Mire, la niña ya se va a dormir. Ah, no, ¿verdad? O soy yo. Bueno, entonces, como yo hoy vine, vamos a hacer dos quintales. Ahí van a ver. Vamos a hacer dos quintales y hay que separar lo que es la cáscara y la semilla. Ah, bueno, pero la cáscara sirve para otra cosa, ¿verdad? Sí, para el cacao. Excelente. Qué bueno. Y eso no lo entendía yo y no sabía. Pero ahora hasta los televidentes saben a través de oficios chapines con esto. Bueno, entonces en este momento ya nos traen la semilla. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar, entonces. Exacto. Esto es la molida. Este es el proceso de molido del cacao. Ah, ya, ya. Exacto. Donde nosotros usamos la piedra de moler. Entonces, nosotros agregamos las semillas de cacao y las vamos moliendo de esta manera. Pero veo ahí que hay fuego ahí abajo. Sí, nosotros ponemos la brasa abajo para que la manteca de cacao se pueda dejar cortar al momento de moler la semilla. Ya, quiere decir que como es artesanal, esto con piedra se hace acá. Exacto. Se dieron cuenta cómo estas mujeres trabajan de forma artesanal la elaboración del chocolate. Próxima semana vuelvo con otro oficio chapín. Con imágenes del camarógrafo del pueblo, Juan Carlos Calderón. Edición Billy Sirín. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Bueno, ¿qué tal? Si, si, que no puede entender, me dice usted. A esta cosa vamos a terminar bien.